Música Bienvenido al mundo Esta semana nosotros vamos a las Islas de Maíz Nicaragua Las Islas son pocos conocidas Hay muchas cosas que hacer en las Islas de Maíz Incluyendo Andando en el mar, caminando la carretera y montando los caballos Vamos Vamos Hola, bienvenido al aeropuerto de Zitac Hola, necesitamos tres boletos para las Islas de Maíz ¿Dónde son las Islas de Maíz? Oh, las Islas de Maíz están cerca de Nicaragua Oh, qué interesante Sí Oh, ok, necesito ver sus pasaportes Oh, aquí Ok Ok Aquí Gracias Y su vuelo para tres personas es quinientos dolores Oh, yo tengo la manera Ok Aquí están sus boletos Gracias Tienen un buen tiempo Oh, gracias 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 Vamos 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 Hoy visitamos la Playa de Picnic La Playa de Picnic está en el sur de la isla Hay muchas cosas que hacer en la Playa de Picnic Como nadando en el mar Useando con trupe de respiración Oh, disfrutando la vista del mar Esta es la selva La selva es muy grande Sí, es una selva Es muy bonita Con la diversidad de los árboles y animales Si tú eres una observadora de los pájaros Hay muchos pájaros diferentes en esta selva Te daré un consejo Yo te juro que tú estragán una linterna contigo porque no hay foroles Nikos es muy popular restaurante en las Islas de Maíz ¿Por qué estaría haciendo esto por cuatro o seis horas? Tú puedes encontrar comida con piña y pescado en el plato central Cerveza es una bebida popular en las Islas de Maíz Pero nos gusta Así que tenemos el jugo de fruta Muchas personas disfrutan la comida de Nikos y los camareros son muy amables Hola Hola Esta es la carretera Ustedes pueden dar un caminata en la carretera Del norte al sur Ustedes pueden montar unas bicicletas y montar los automobiles o ir de pie La luna está sobre el mar todos los días La luna es muy luminosa Hay los árboles en un lado Y la playa y el mar en el otro lado Bucio en el mar es muy popular en las Islas Ustedes pueden bucear de precipicios O tú puedes bucear en el mar con los delfines Yo visitaba esta isla cuando yo era un niño Yo buceaba en el mar todos los días durante mis vacaciones Siempre la cerveza es frío, pero me gusta la leche Estoy bebiendo la leche, es bueno ¿Qué estás pasando? Nada, curioso, bailar Si Este es el hotel, se llama Arenas en la Playa. El hotel fue construido en 1920, hace 90 años. Las camas son muy cómodas. Ustedes tienen una gran vista de la playa y el mar. Y en la mañana la sonrisa es muy bonita. Tienen un buen tiempo en las Islas de Maíz. Las camas son muy cómodas.